Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos días, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos a la demo, ok, esto es una demo express, ok, que estamos haciendo para personalizar el software, es decir, hacer el software cada día más de ustedes, ok, entonces bueno, para mientras va llegando la gente y también para interactuar un poquito, si quieren pueden ir dejándonos en el chat, nos pueden confirmar si nos escuchan bien y también si ya son clientes, si están en el periodo de prueba, si probaron el software hace mucho tiempo y quieren ahora refrescar un poco el conocimiento, también nos los pueden dejar, si ya probaron el software hace mucho tiempo. Nos pueden ir contando también cuáles son las curiosidades que tienen, estamos aquí disponibles. Entonces, bueno, normalmente, ¿cómo va a funcionar la demo? Mientras tanto les voy a Rosario, es verdad, me acuerdo, ya hemos hablado posiblemente, muy seguramente, y bueno, nada, ¿cómo va a funcionar la demo? Normalmente vamos a comenzar a compartir nuestra pantalla, ok, vamos a ir explicando algunos tópicos, a medida que tengan dudas, mi colega Valentina va a ir respondiendo en el chat y también vamos a estar respondiendo algunas preguntas en vivo. Entonces, les pido que cualquier duda que tengan, por favor, la hagan. Es el momento, es ahora o nunca. Exacto. Tenemos la caja de preguntas y respuestas, por eso nos van a escribir las preguntas, que las estaré escribiendo y, pues bueno, estaremos aquí respondiendo todo lo que podamos. Exactamente. Bueno, mientras van llegando los demás, todavía no nos hemos presentado, pero bueno, para los que no me conocen, yo soy María Teresa, ok, soy nutricionista y también me encuentro, la mayor parte del tiempo, en el support o en el soporte, ok. Normalmente siempre que hacen alguna pregunta o tienen alguna duda con el software, me pueden encontrar en el chat del software, ok. Sí, ok. Y yo soy Valentina, yo también soy nutricionista. Yo también trabajo en nutricion, pero no estoy más en la parte del soporte, estoy en la parte de crear colaboraciones con marcas, con personas, por ejemplo, con universidades. Por eso si tienen alguna colaboración que quieran compartir, pueden hablar con el soporte, que María Teresa estaría hablando conmigo y después hablan conmigo. Exactamente. No sé si vieron hace poco que incorporamos la marca Danone, ok, compramos varios productos de la Danone, que era algo también que lo habían pedido muchísimo, sobre todo para recomendarlos en planes de alimentación para deportistas, toda esta gama de productos. Y bueno, esto ha sido gracias a Valentina. No. Entonces bueno, también hace poco hicimos una encuesta que era para saber qué marcas les gustaban del software, qué marcas querían ver en el software, que es la que más les recomiendan a sus pacientes. Y esta encuesta todavía está girando y siempre que se les ocurra alguna marca que es importante para ustedes, ya sea, qué sé yo, alguna marca porque trabajan con pacientes intolerantes al gluten, a la lactosa, etcétera, pueden siempre hacernos llegar la marca que les gustaría ver en el software a través del chat, ok. Exacto. Y María Teresa me va a pasar a mí la información y nosotros le haremos todo lo posible para poder llegar a esta marca. Exactamente. Pero bueno, creo que no sé si ya irán a llegar más personas, ok. Voy a esperar, no sé, un minutito más. Mientras tanto voy aquí ya compartiendo la pantalla y nada, eso. Vamos a comenzar. Bueno, entonces aquí ya también me van confirmando si ven pantalla, si ven el menú principal de Nutrium. Sí, yo puedo ver la pantalla, el resto puedo ver la pantalla de María. Exacto, alguien que nos confirme por ahí si ven la pantalla, sí. Ya nos han confirmado. Muchas gracias. Muy bien, vale. Entonces damos comienzo, Valentina. Sí, vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, y como les decía, la demo de hoy trata sobre personalizar el software. ¿Qué significa personalizar el software a su modo de trabajo? Significa que sus pacientes tengan la posibilidad de reconocer que ustedes son los profesionales que lo están tratando. ¿Cómo nosotros transformamos esta cuestión de personalizar el software? Muy fácilmente tenemos aquí la opción en tu perfil, que en este caso es el perfil de cada uno, que ustedes tienen la opción de adicionar lugares de consulta, servicios que ustedes dan y también sobre todo los horarios en los que están disponibles. Entonces vamos a comenzar primero creando los lugares de consulta. Aquí, de los que están presentes, ¿quiénes han creado lugares de consulta en el software? Pueden ir dejando sí, yo aún no lo he hecho, vayan dejando por ahí, luego iremos leyendo los comentarios. Pero bueno, Norma, es importante crear el lugar de consulta porque esto le ayuda al paciente también a identificarse con ustedes, tienen la opción de adicionar el logo, el logo de su consulta o el logo de su marca personal, porque ustedes como autónomos tienen su marca personal de nutricionistas, aconsejamiento nutricional, y bueno, es importante que los pacientes se identifiquen con esto. Entonces normalmente tienen que, para crear un lugar de consulta, van para acá, añadir lugar para la consulta. Normalmente aquí les van a pedir el nombre del lugar de la consulta, que también puede ser alguna clínica en donde ustedes pasen consulta de forma eventual, puede ser su consultorio propio, las opciones son infinitas. Mientras más sitios, mejor obviamente. Entonces, por ejemplo, que yo voy a colocar aquí, clínica San José, por ejemplo. Número de teléfono, colocan el número de teléfono donde los pacientes los pueden ubicar. La dirección, calle Pérez, por ejemplo, ciudad, Madrid, código postal 28001. Aquí, luego, una vez que ya han colocado las informaciones, una de las preguntas que más hacen es, ¿cómo coloco mi logo? Este es el momento en el que hay para colocar el logo. Normalmente acá, donde ven el símbolo de Nutrium o el logo de Nutrium, ustedes tienen que hacer clic. En el momento en que ustedes hacen clic, se les va a abrir una pantalla dentro de su ordenador, donde ustedes pueden seleccionar una foto. En este caso, yo voy aquí a adicionar un logo, que ya tengo aquí guardado. No sé si ya lo consiguen ver, es como si fuese una manzana. Sí, ya lo podemos ver. Y luego, aquí, como ven, es una manzana roja. Entonces, tienen la parte de colocarle color, y lo ideal es utilizar un color con el que identifiquen su marca. Entonces, para seguir con este ejemplo, les voy a mostrar entonces aquí el color. Esto significa el color de los enunciados dentro del plan de alimentación. Esto lo vamos a ver más adelante, pero bueno, de una vez lo voy a colocar rojo, que me parece el que va mejor con este logo. También, si tienen el número del color, también lo pueden colocar aquí directamente, que Nutrium lo reconoce y se los va a colocar. Entonces, nada, voy aquí a añadir el sitio de consulta. Es importante esto acá que veían que decía público, que no se los expliqué. Normalmente esto permite que luego, cuando ustedes tengan la página web de Nutrium, si tienen activa la cuestión de la petición de consultas en línea, luego la persona vea su sitio de trabajo en el sitio web. Otra cosa que también preguntan muchísimo es, vale, pero es que yo hago consultas online. Entonces, normalmente cuando adicionan un lugar de consulta, normalmente siempre les pide que ustedes coloquen la dirección y un código postal. ¿Qué es lo que nosotros les recomendamos? Cuando ustedes coloquen acá el nombre de su consulta, por ejemplo, consulta online de María Teresa. Colocan la ciudad, Madrid, porque el software les va a pedir obligatoriamente que coloquen un código postal y una ciudad. Entonces, colocan de la ciudad donde ustedes se encuentren, el nombre, colocan el código postal y luego aquí en la dirección, en vez de colocar una dirección porque no tienen, porque es online, colocan online. De esta manera, el software igualmente les va a dejar guardar la información y luego cuando lo vayan a ver aquí en la, en la, en el sitio web, les voy a mostrar de una vez, tienen acá en el sitio web lugares de consulta. Entonces, tienen aquí Gelsion Studio, que era el ejemplo que estábamos haciendo, me parece aquí online. Entonces, también esto es como más llamativo para aquel cliente que está buscando un servicio con ustedes en específico. Luego, también tienen aquí los otros lugares de consulta que también les van a aparecer. Entonces, como ya ven, esto es una de las ventajas de adicionar los lugares de consulta. Ahora bien, otra cosa súper importante, o bueno, no sé si tenemos alguna duda sobre esto, Valentina, ¿alguna pregunta? En algún momento sobre esto no. Aprovechen si tienen dudas que es el momento. Bueno, voy a pasar entonces aquí a los servicios. Esto también les va a ayudar, esto va a ser de, esto va a ser extremamente positivo para si ustedes tienen el sistema de pedido de consulta, ¿ok? Normalmente, ustedes pueden agregar un nuevo servicio, lo voy a añadir aquí con ustedes, ¿ok? Añadir un nuevo servicio. Y normalmente tienen que elegir el tipo de servicio. Es una consulta presencial, es una consulta online, es una consulta domicilio. Tienen la opción de escoger. Entonces, colocan aquí, por ejemplo, voy a colocar cita presencial, que es la que creo que me falta, tipos de clientes. ¿Ustedes quieren que la cita presencial sea algo que esté disponible para todos los clientes? ¿O quieren que sea disponible, por ejemplo, solo para quien es un nuevo cliente o para quien es un cliente recurrente? ¿En qué ejemplos o un ejemplo de por qué es mejor escoger uno u otro? Si es una consulta presencial de seguimiento, es mejor, opino yo, que es más conveniente que ustedes coloquen que este servicio está solo disponible para clientes recurrentes. Esto les va a ayudar también a que una persona, por ejemplo, que llega un cliente nuevo, no se confunda y elija el servicio que no es, pensando que era el seguimiento, pero le apareció. Entonces, es siempre mejor pensar en estas cositas un poco. Entonces, si es una consulta de seguimiento, mi consejo es que sea en clientes recurrentes. Si es una consulta nueva, les aconsejo que escojan nuevos clientes. Así también esto les sirve a las personas para ubicarse un poco mejor. Pero entonces, bueno, voy aquí a escoger clientes recurrentes. Luego tienen el nombre del servicio, que aquí aparece por defecto cita de seguimiento presencial. ¿Por qué? Porque yo coloqué clientes recurrentes, pero también ustedes pueden modificar este nombre. Imagínate que cita de seguimiento en el consultorio, por ejemplo. Si le quieren cambiar el nombre, se lo pueden cambiar. La duración de este servicio, 30 minutos, una hora. Añadir el precio, por ejemplo, voy a colocar acá 40 euros. Y aquí ustedes pueden seleccionar los lugares de consulta en los que ese servicio está disponible. O sea, si ustedes pasan en una clínica, si pasan en este que se llama Dieta Viva, ustedes pueden escoger en dónde es que este servicio está disponible. Yo voy a simplemente, para mostrarles el ejemplo, lo voy a seleccionar solamente en Dieta Viva. Pero bueno, con esto les quiero decir, los servicios también es una forma de que ustedes ofrezcan y el paciente vea todas las posibilidades que tiene con ustedes. Mire, ya yo he visto muchísimos servicios y bastante creativos. Por ejemplo, he visto servicios, les voy a mostrar de una vez acá cómo se ve en la página de consultas, de pedir consultas, porque es un poco más instructivo. Normalmente el paciente cuando va a pedir una consulta con ustedes, viene acá, lugar de consulta. Tiene los lugares de consulta disponibles. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, Dieta Viva. El tipo de servicio, aquí me va a aparecer si es una primera cita presencial, si es una cita de seguimiento en el consultorio, que es el que acabamos de crear. Entonces aquí es donde ustedes, yo les digo, la creatividad es el límite. Ya yo he visto acá, por ejemplo, los servicios, voy a correr contigo, o entrena con tu nutricionista, o por ejemplo, vamos una ida al supermercado, te enseño a hacer las compras, workshop de cocina saludable, workshop de comida vegetariana. La creatividad es el límite. Y pueden incluso ya tener aquí la duración y también el precio, que también, seamos sinceros también a la persona, cuando está buscando un servicio, es una cosa bastante importante, que necesita saber antes de aceptar un servicio. Entonces esto les va a servir para eso. Antes de avanzar, les voy a mostrar otras cositas y luego vamos a ver al final cómo se ve todo junto. Pero bueno, se les quería ir mostrando eso. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta. No, por ahora no. Bueno, no sé si es que están apenados, o si es que está todo muy bien explicado. Voy a pensar que es que está todo muy bien explicado. Pero bueno, si tienen dudas o preguntas, ya saben. Voy a pasar entonces acá a la parte de la agenda. Voy aquí a pasar a la parte de la agenda. Y normalmente acá, para complementar la información que ustedes acaban de adicionar sobre los servicios, sobre el lugar de trabajo, ahora lo más lógico sería saber en qué horarios trabajan ustedes. ¿En qué horario trabajan? Entonces, para hacer eso, se van aquí a la agenda. Van aquí a seleccionar este pequeño ícono que dice definir horas de trabajo. Voy aquí a seleccionar. Y normalmente, ya yo había aquí adicionado que en este local de trabajo, yo estoy disponible de 9 a 12. Pero imagínense que yo en la tarde tengo otro sitio, o trabajo en otro sitio. Entonces, añadir un nuevo rango. Trabajo, por ejemplo, en la clínica San José. Trabajo en la clínica San José del mediodía hasta, vamos a decir, que a las 6 de la tarde. Ok. Aquí. Y luego ya ustedes pueden aquí. Si sus horarios se repiten, tienen la opción de importar el horario del día anterior. Los voy a mostrar aquí para mostrarles importar horario del día lunes. Si de repente es otro horario diferente, tendrían que activar aquí y comenzar a seleccionar el sitio de trabajo en el que están en ese día. Por ejemplo, aquí del mediodía hasta las 17 horas. Ok. Y así. Pueden entonces importarlo o pueden seleccionarlo ustedes, personalizarlo. Ok. De acuerdo a su disponibilidad, de acuerdo a los servicios, de acuerdo a lo que ustedes hacen. Ok. Una vez que lo tengan, lo van a guardar. Y luego, vean aquí lo que aparece. Ok. Yo voy a seguir aquí. Voy a refrescar la página para mostrarles cómo se ve el horario. Por ejemplo, aquí dieta viva, tipo de servicio, cita de seguimiento, motivo, gestión de peso. Y luego aquí me va a aparecer, no sé si se acuerdan que habíamos determinado acá que el lunes en la mañana yo estaba disponible. Me va a aparecer aquí. Ok. Esto también va a depender de la duración de su servicio. Ok. Porque también. Imagínate que yo tengo un servicio que dura media hora. Entonces aquí, obviamente me van a aparecer, como decir, puestos de cada media hora en cada media hora. Pero si mi servicio dura 45 minutos, mis horarios aquí de disponibilidad van a ser un poco diferentes. Ok. Es importante tener esto en cuenta porque muchas veces sucede que hay ese tipo de problemas. Va a depender mucho la disponibilidad de acuerdo al servicio que la persona escoja. Si la persona escoge aquí de una hora, posiblemente le va a aparecer una distribución del horario diferente. Ok. Entonces, bueno, es importante que tengan todas estas cosas en cuenta para que también luego cuando vayan construyendo esta parte de personalizar también vayan haciendo la prueba ustedes mismos. Vale, voy consultando mi página, veo lo que da, esto es lo que quiero, esto no lo quiero, y etc. Ok. También si no, siempre estamos disponibles en el soporte y obviamente los podemos ayudar. Bueno, disponibles de lunes a viernes, pero siempre, siempre los vamos a poder ayudar. Luego acá tenemos entonces otra cosa importante y que también ahorita está muy, como muy de, no de moda, pero que está muy solicitado, es la cuestión de las consultas online. ¿Quién aquí da consultas online? Pueden decir sí o no en el chat. Carla, Carla da consultas online. Ya comencé también las preguntas. Entonces dejar ahí la pregunta, pueden dejar la respuesta. Y nada, ¿cómo entonces, cómo hago para programar una consulta online? Ok. Nosotros tenemos aquí también varias herramientas en Nutrium que hemos hecho integraciones con otros, otros, otros programas, otras plataformas para facilitar la gestión de consultas online. Entonces yo voy aquí programar una consulta. Ok. Selecciono acá, me voy aquí para seleccionar la fecha del calendario, entonces yo voy a seleccionar por ejemplo aquí el viernes. Ok. Tengo acá a las nueve, quiero programar una cita. Voy a seleccionar un cliente existente, si fuese un cliente nuevo, normalmente lo pueden adicionar también, pero bueno, yo voy aquí seleccionar cliente, aquí sería lo de añadir cliente nuevo, pero bueno, voy a seleccionar aquí Daniela. Entonces selecciono yo aquí, confirmo la hora, si termina las nueve y quince, si termina las nueve y media, ya eso depende del tipo de servicio. o la consulta, yo quiero confirmarla de una vez, si tienen al paciente con ustedes, la pueden confirmar de una vez, y aquí tiene la parte de videoconferencia. ¿Qué tiene Nutrium? Nosotros tenemos integración con Zoom, que es una plataforma bastante popular, y tenemos también la integración con Google Meet, que también es el servicio de videollamada de Google. Cualquier persona que tenga una cuenta de Gmail puede tener acceso al Google Meet. Ahora, yo soy nutricionista y yo no utilizo ni Zoom ni Google Meet. ¿No puedo hacer videollamadas? Sí, pueden hacer videollamadas. En ese caso lo que tendrían que hacer es colocar acá otro servicio y van a copiar y pegar el enlace aquí de ese otro servicio que ustedes utilizan. Llámese Microsoft Teams, llámese Skype, pueden colocar cualquier otro cualquier otro cualquier otro servicio. Pero bueno, yo voy aquí seleccionar Zoom porque ya lo tengo ya lo tengo sincronizado y otra herramienta bastante útil que no solamente les sirve para la parte de las consultas online sino que les sirve también para todas las consultas es sincronizar el calendario con Google Calendar que también es una integración que tenemos y esto lo que permite básicamente es que al paciente se le envíe un correo electrónico indicándole tienes una consulta tal día tal fecha con María Teresa y si han seleccionado la videoconferencia de Zoom al paciente le va a aparecer el link en ese enlace o en ese correo que envía automáticamente la del Google Calendar. Entonces a ver esto ya lo que les evita básicamente es tener que contactar al cliente por fuera o hacer un seguimiento por email aparte del software a decirle mira tienes una consulta tal día en cambio que si tienen la sincronización de una vez ya el paciente le llega la información por correo de que tiene una consulta ¿ok? Entonces nada yo voy a guardar y cerrar solamente aquí para acabar si resulta que por ejemplo yo tengo un horario acá por ejemplo me dice cita fuera del horario ¿por qué? Porque yo para este lugar de consulta que había seleccionado que era dieta viva yo no tenía en este día el día 10 mañana yo no tenía este sitio de trabajo entonces el software lanza como esta alerta si ustedes están de acuerdo obviamente sí si no ya saben que el software también les avisa ok yo voy a colocar sí y ya tengo entonces aquí en mi agenda mi paciente consulta online y solamente lo voy a ver luego acá en la página inicial me va a aparecer aquí en las próximas consultas Daniela Méndez por ejemplo tenía acá también otra paciente que había ya agendado para creo que mañana y normalmente también cuando lleguen al software y les toque ya atender a este paciente pueden abrir el enlace de la videoconferencia por aquí y obviamente le dan iniciar consulta ok ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? no muy bien ok otra herramienta súper útil ahora que estábamos hablando acá de las consultas online es el pago y cómo paga el paciente una buena pregunta entonces nosotros hemos integrado recientemente el sistema de pago en Nutrium ¿qué es el sistema de pago? normalmente hemos hecho una sincronización una sincronización una integración con Stripe que es una plataforma bastante utilizada por muchas otras plataformas que tienen sistemas de pago por ejemplo a veces Google Play también a veces utiliza Stripe hay varias empresas que lo utilizan y hemos hecho esta integración y normalmente lo que tienen que hacer es por ejemplo yo voy aquí a solicitar un pago ok voy aquí solicitar un pago voy a seleccionar mi cliente que en este caso era la de mañana Andrea López ok selecciono acá voy a elegir un servicio esta persona venía para una primera cita presencial voy a escoger acá el importe que va a pagar va a aparecer aquí y de una vez les va a aparecer el precio que les va a quedar a ustedes después de la consulta ¿qué pasa? para utilizar el sistema de pagamento o el sistema de pagos hay una tasa ok que es cobrada para hacer la manutención del Stripe y todas esas cosas de a veces de cambiar la moneda depende también de donde se encuentre el paciente etc pero bueno es una tasa de 5% no sé si habrán recibido algún correo hace un tiempo pero bueno antes era 9 y hemos conseguido bajarla a 5 entonces bueno sabemos que así también es mucho más fácil y la ventaja es prácticamente tener todo dentro del mismo software ok pero bueno aquí luego pueden solicitar el pago por correo electrónico normalmente al paciente le va a llegar un correo electrónico donde él va a tener el enlace para realizar el pago como si fuese hacer un pago a través de una plataforma online ok es exactamente igual el paciente va a tener que adicionar los datos de la tarjeta su correo electrónico y confirmar el pago ok pero bueno solicitar pago por correo también si de repente no utilizan si el paciente dice no pero es que el paciente no se acuerda no revisa el correo electrónico pueden copiar el enlace y se lo envían por mensaje de texto o por un mensaje a través de la aplicación de Nutrium ok entonces tienen aquí les va a aparecer en pendiente en el momento en el que el paciente efectúe el pago normalmente esa información se actualiza y esto va a cambiar aquí en vez de pendiente va a decir pago y van a ver acá en las informaciones normalmente van a ver el saldo que está pendiente es el saldo que está pendiente de ser transferido o que por ejemplo porque se está procesando todavía no ha entrado totalmente como saldo disponible pero aquí van a ver toda esa información ahora como hago yo para sacar ese dinero de Nutrium tienen aquí la opción de transferir el saldo disponible ok lo cual yo les aconsejo que dejen aumentar por ejemplo para retirar el dinero de Nutrium hacia su cuenta bancaria normalmente hay una tasa que hay que pagar de dos euros y cincuenta entonces nuestra recomendación es que acumulen varios pagos y hagan la transferencia de este saldo a su cuenta en una sola vez y no por ejemplo hacerlo cada vez que tengan un pago hacer la transferencia porque es dos euros y cincuenta en cada una ok pero bueno ya esto va depende de cada uno y pues lo que le resulte más cómodo a cada uno ok a ver veo que hay muy poca gente que usa el sistema de pagos voy a querer voy a querer saber porque si quieren dejarlos en los comentarios lo pueden dejar o si luego si prefieren contactarnos directamente por el suporte también lo pueden hacer ok es algo que queremos mejorar y bueno queremos saber también qué piensan ¿hay preguntas sobre esta parte? no no hay preguntas sobre el sistema de pagos ok vale pienso entonces voy entonces a pedirle a Valentina que nos comparta su pantalla ok ella les va a mostrar cómo se ven algunas de las cosas que hemos hecho aquí ok que le hemos explicado exacto del lado del paciente más o menos para explicarlo entonces voy a dejar de compartir un momento ok voy a primero mostrar este María mandó una solicitud de pago y en este caso ¿ya pueden ver mi pantalla? sí sí ok podemos ver cómo llega la solicitud de pago del paciente por ejemplo llegan aquí las informaciones del correo de esta línea efectuar pago ellos hacen clic aquí y después irán a irán a la parte exactamente se abre agregan sus datos ok creo que se está viendo mi pantalla sí sí se está viendo se ve todavía la solicitud de pago ok entonces perdón ahora pueden ver esta parte exactamente esto es lo que le va a aparecer al paciente sí exacto yo había mostrado la solicitud de pago o sea llegamos aquí y el paciente hace clic en pagar y después tiene información rellena sus datos y después hace el pago es como cualquier pago en línea ok se hace como cualquier pago en línea es totalmente seguro ok y eso es a través de Stripe una plataforma completamente segura para realizar pagos una plataforma tercera validada completamente exacto y ahora voy a compartir también mi pantalla para mostrar cómo se ve la parte del paciente cuando crea una consulta ya María llegó a la página web que puedo mostrar aquí y ya fue rellenando los datos pero así si quieren ya los voy rellenando aquí donde llegue y te escoge el lugar de consulta este escoge el tipo de servicio yo estoy solamente escogiendo así por ejemplo yo quiero la primera cita en línea nutrición deportiva no tenemos esto en dieta viva perdón sí puede ser que no haya ningún exacto no haya ningún horario por ejemplo entonces yo entro en dieta viva escojo una hora relleno todos mis datos o si ya estoy registrado ya soy paciente del nutricionista y aquí rellenar mis datos con María López un ejemplo el género femenino voy a poner una fecha de nacimiento de mayo es importante que el paciente rellene esta información para que también cuando nos llegue la solicitud de la consulta también ya aparezca esta información que a nosotros como profesionales ya nos aparezca y otra cosa también que tienen que tener en cuenta que esto sucede muchísimo es que muchas veces los pacientes cuando hacen el pedido de cita ellos eso ahorita lo vamos a mostrar pero normalmente también el paciente recibe un correo el paciente recibe un correo que dice confirma que has pedido tú esta cita entonces una vez que el paciente confirma ese correo es que al profesional le va a llegar la solicitud mientras que el paciente no confirme el correo no le va a llegar la solicitud y esto es más que todo por seguridad porque si no puede venir cualquiera coloca un correo cualquiera y usted le llegan solicitudes y no por eso es que se pide esta confirmación por parte del paciente exacto perdón que estoy aquí creando una contraseña tiene que ser contraseña segura esto validado buenas tardes me gustaría realizar una consulta yo acepto los términos de condiciones el número de teléfono donde para dejar claro que esto es una prueba y ya puedo recibir un correo electrónico para confirmar mi petición muy solamente compartir mi pantalla porque hay un paso importante el nutricionista también recibe la confirmación pero el mismo cliente el paciente lo recibe y usted también tiene que confirmar de su lado que han hecho el pedido de consulta exactamente si el paciente confirma el correo no llega a la solicitud ok voy a compartir mi pantalla ¿pueden ver ahora la confirmación? no esta esta no es la esta no es la confirmación que le llega al paciente esto es lo que le llega al paciente cuando hacen lo del Google lo del calendario de Google por ejemplo ven que es bastante práctico también que al paciente cuando le cuando hacen el pedido de cita de una vez le llega una cosa donde tiene que confirmar les llega acá el enlace de Zoom no sé si lo ven acá donde dice cita de nutrición Andrea López déjenme solamente abrir aquí mi correo ya les muestro solamente un segundo pero bueno igual pasamos de esta parte que también se le vamos a mostrar que es lo que recibe el paciente cuando hacen la sincronización con el calendario de Google que es bastante práctico y les da tiempo de tener que hacer otra vez la confirmación al paciente no sé por qué no me está abriendo mi correo electrónico perdónenme no te preocupes en momentos así que pasan las cosas esta prueba que estamos haciendo nosotros también la pueden hacer ustedes con sus cuentas ok consiguran sus servicios y simplemente para probar como la experiencia del paciente también ustedes pueden hacer exactamente esta misma prueba ok lo que tienen que hacer es colocar otro correo electrónico que no sea el mismo que utilizan como profesionales para que puedan ver toda la experiencia que vivirían sus potenciales pacientes ok ya tengo aquí el correo voy a abrirlo exacto y vamos aquí todavía vemos la pantalla del si lo sé es que creo que no está calmo tienes que ya pueden ver si exactamente ok entonces es así perdón compro hola María el paciente recibe hola María compruebe confirma los detalles de tu petición para informar al profesional de la nutrición entonces reciben la petición de consulta la fecha y la hora motivo todo lo que mandamos y tenemos que confirmar o cancelar esto es importante también para que el paciente confirme o no su presencia con el nutricionista porque al final es simplemente un pedido no es una consulta en sí y yo voy a confirmar creo que ya dejaron de ver mi pantalla o están viendo la confirmación todavía vemos confirmar petición pero no sé si se abrió alguna otra se abrió ok así que confirmé recibí esto exactamente entonces esto ya quiere decir que el paciente ha confirmado la consulta ok esto ya quiere decir que el paciente ha confirmado la consulta entonces yo puedo parar de compartir y si quieres puedes mostrar María exactamente el momento de cómo es que el nutricionista ve de su lado exactamente normalmente entonces una vez que el paciente ya ha confirmado la consulta les va a aparecer acá donde dice agenda ven que aparece ya número uno que es como la notificación van aquí a la agenda y ya les va a aparecer entonces aquí María López que es la persona que ha hecho la consulta ¿no les parece genial? a mí me parece increíble responder a la petición y el mismo nutricionista escoge si puede o no exactamente imagínense que tal vez en este horario no pueden pues la rechazan si ya ustedes dicen claro la quiero pues la aceptan y ya está le pueden escribir otro mensaje por ejemplo también aquí aprovecho también para hablar un poco de esto si tienen le pueden escribir mira te voy a enviar un cuestionario para que lo rellenes antes de la consulta y ganar un poco de tiempo o necesito que vengas a la consulta con ropa ligera etcétera ok pueden también aquí adicionar cualquier tipo de mensaje o simplemente no decir nada aceptar petición y ya les va a quedar entonces en la agendado este paciente aquí María López ok entonces bueno ya no triun prácticamente hace toda esa parte de buscarla en el calendario porque ya incluso lo hizo el paciente entonces bueno esta es una de las muchas ventajas que tiene personalizar el software perfecto este creo que no hay más preguntas solamente generales por eso no sé si hay más preguntas que nos quieran enviar tenemos la caja de preguntas y respuestas ya que estamos aquí para poder ayudarlos a todos a comprender el software mejor momento a ver por aquí veo una pregunta que si se puede cambiar la moneda del país no no se puede cambiar la moneda del país por ejemplo el software reconoce si están en Europa les va a aparecer en euros depende también de la moneda del país por ejemplo las personas que están en Latinoamérica puede ser que les aparezca pesos mexicanos o pesos argentinos esas son las únicas monedas que tenemos actualmente para América Latina y Brasil que es real pero si no les va a aparecer en dólares si es algo que les gustaría tener tienen que comunicarlo tienen que hablarnos por el support y decirnos quiero que aparezca la moneda tal y nosotros haremos lo posible para hacer las mejoras en el software pero bueno creo que ya de nuestra parte ya hemos llegado al fin les prometimos 30 minutos y creo que fueron 30 minutos 35 aquí una cosa que me parece bastante interesante para enviar el cuestionario de anamnesis alimentaria que eso también lo pueden hacer al momento de programar la consulta les voy a mostrar acá con cualquier paciente normalmente déjenme verificar si María López que es una paciente nueva en principio como ella no tiene ninguna información adicionada acá en el campo de informaciones en principio van a tener aquí la opción de enviar el cuestionario entonces al enviar el cuestionario simplemente lo envían confirmar y normalmente al paciente le va a llegar aquí le va a llegar la opción para que lo rellene ahora una duda también que surge mucho es qué es lo que el paciente está viendo en ese cuestionario entonces ustedes tienen acá la opción en las configuraciones y preferencias bajan acá a esta parte aquí donde dice configuración del cuestionario de anamnesis y pueden eliminar o no adicionar preguntas nuevas pero pueden decidir si quieren que esta pregunta por ejemplo te gustaría compartir alguna observación sobre la consulta tal vez no les interesa saber esto de sus pacientes y simplemente lo tienen que retirar y actualizar de esta manera todos los cuestionarios que envíen de ahí en adelante les van a aparecer con estas tres preguntas ok sí hemos tenido que muestra cómo sabe el cuestionario en la parte del paciente se los puedo mostrar un momentito un momentito y también tengo una pregunta de Ana Belén si cuando enviamos el cuestionario de la anamnesis alimentaria si la secretaria también lo puede enviar no en este momento todavía no no por los momentos la secretaria no porque la secretaria normalmente solamente tiene acceso a poder o sea la secretaria no puede ver los datos del paciente ok pero bueno me parece una solicitud de mejora bastante válida y la voy a la voy a registrar a Ana muchas gracias a ver bueno si tienen cualquier otra pregunta nosotros ya vamos a dar aquí lo del cuestionario un momentito se los busco rápidamente porque también eso se encuentra esta información también se encuentra en el centro de ayuda del software ok también lo pueden consultar ahí déjenme que ya se los muestro ok a ver un momentito y no sé creo que no lo están viendo a ver creo que no no lo estamos viendo ok déjenme entonces simplemente aquí quitar el volver a compartir ok ahora sí ya lo deben estar viendo sí ok normalmente el cuestionario va de esta manera ok el paciente cuando abre lo va a abrir en una página web ok esto es una página web que se abre y al paciente le aparecen las preguntas de esta forma ok el paciente tiene que venir acá y rellenando la información ok esto es importante también que tal vez lo vean lo chequen se lo aprendan más o menos en caso de que el paciente les haga preguntas pero es bastante bastante intuitivo ok simplemente ver acá también incluso le pone le pone no sé algunos ejemplos para que el paciente se guíe sepa qué responder y nada es bastante intuitivo una vez que el paciente lo conteste les va a aparecer a ustedes les va a aparecer en la en la en la pestaña 1 informaciones ya le va a aparecer la información de una vez rellenada ok que es con la con la información que colocaba el paciente sí me parece que está completo tenemos otras preguntas pero ya les voy a responder aquí Ana en el chat este y por último no sé si tiene más preguntas sobre lo que estamos hablando aparte de los cuestionarios el sistema de pagos la agenda este es para tener en cuenta que son todas estas cosas y todas las funcionalidades que tenemos para la consulta online y también para la consulta presencial por eso si tienen los dos tipos de consultas si lo que tienen una o la otra este en otro funciona perfectamente bien pero bueno cualquier otra pregunta las vamos a estar respondiendo directamente en el support los voy a contactar yo por correo electrónico o por el chat y se las voy a responder ok porque son preguntas que no son propiamente de este tema pero igual si quieren por ejemplo un tema en específico al finalizar la demo van a tener un enlace donde pueden responder qué les ha parecido la demo y si quieren proponer algún tema ok para una próxima demo entonces va nada nos dejamos con esa esperamos que respondan la encuesta si tienen algunos otros temas y nos pondremos en contacto con las preguntas que quedaron en el aire que son de otro tema ok y María Teresa será respondiendo y un saludo para todos espero que tengan una feliz tarde noche día buen provecho y bueno muchísimas gracias a todos hasta la próxima gracias